... Fabiola Russo en la coordinación técnica y sonido y quien les habla, Julio García Canepa en la selección musical y comentarios los saludan para dar inicio a Todo es Música Radio Damus en su séptima temporada Comenzaremos nuestro programa con la Sinfonía número 25 que es el 183 de Mozart escrita en 1773 por un compositor que aún no había alcanzado los 18 años de edad Cuando el director cinematográfico Milos Forman filmó en 1984 su película Amadeus sobre el genio de Salburgo y su relación con Antonio Salieri supo elegir muy bien la música de apertura del film Fue el alegro con brío primer movimiento de esta Sinfonía número 25 y lo hizo idealmente porque la obra está recorrida por un carácter trágico asombroso tal como ocurre en la película El resto de los movimientos Andante, Minueto y Alegro completan una verdadera obra maestra y otro mérito de Milos Forman fue haber rescatado una Sinfonía mozartiana casi olvidada y además premonitoria porque antecede a varias de las que compondría después Escuchemos esta maravilla sonora por los mismos intérpretes que lo hacen en la película Amadeus la Academia de Saint Martin in the Fields dirigida por Neville Mariner Duración 20 minutos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En versión de la video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Finalizando Todo es Música, se ha escuchado la Suite para Orquesta de Variedades de Shostakovich, en versión, impecable por otra parte, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania, dirigida por Teodor Kruger. ¡Gracias! Fabiola Russo, en la Coordinación Técnica y Sonido, y Julio García Canepa, en la Selección Musical y Comentarios, los saludan y los esperan el próximo sábado a las 19 horas, para un nuevo Encuentro con Todo es Música, en Radio Damus, programa que se repite los domingos a las 5 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. ¡Gracias por la presencia! ¡Gracias! 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 Todo es Música 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 Todo es Música